Hola coleccionistas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la figura de Obito Uchiha de la línea Vibration Star de la serie Naruto Shippuden. Así que acompáñenme en el video. Bueno, esta es la caja en la que se encuentra Obito Uchiha. Esta es la número 2. Recordemos que la primera es cuando Obito era niño, ya de la otra línea Vibration Star. Y esta es ya de adulto. Con, obviamente sin la máscara, ya en la cuarta gran guerra ninja. Una caja bastante bonita. Me encantan estas hechuras así, tipo anime. Ya que le dan ese sombreado. Así que nada, vamos a hacer el unboxing rápidamente. Para no alargar tanto el video. Y como viene Obito Uchiha. Bueno, Obito viene partido por la mitad, sus piernas, como un pedestal y la base clásica. La base acrílica. Este como soporte. No sé a dónde va, ¿verdad? No sé a dónde. Es que seguro que tiene que ser parte de su túnica. La figura. Obviamente que después le voy a hacer un zoom, así que no se preocupe. Y sus piernas. Vamos a empezar a ensamblar. Bueno, aquí está ya la figura. Esto yo pienso que está de más. El soporte está de más porque obviamente la túnica no es de algo... No es un PVC blando. Ya es un PVC bastante duro. Entonces yo no sé para qué le hicieron esto, la verdad. No, no, no tiene mucho sentido. Pero la figura está preciosa. La verdad que está muy, muy bonita la verdad. Vamos a bajar un poquito. Para que la puedan apreciar. Y obviamente después la vamos a hacer con más detalle. Bueno, como dije, esta es la segunda figura de Obito. La primera es cuando está de niño. Ya con los lentes, etc. Y esta es cuando ya está en la cuarta gran guerra ninja. Obviamente sin la máscara. Y ya con el Chidori. Y digo, con el Sharingan. Y con el... Perdón. Y con el Reinegan. Ya el Chidori. Perdón. El Sharingan y el Reinegan. Así que nada, pues coleccionistas. Ahora vamos a ver la figura en mayor profundidad. Bueno, la figura de Obito está realmente genial. Sobre todo el esculpido de su ropa. Su ropa, las arrugas de la ropa. Probablemente obviamente del viento. Está sencillamente genial. Las expresiones de Obito me gustaron bastante. También los ojos. Los ojos representativos con el Sharingan. Que está sencillamente genial. Tiene el Mangekyu Sharingan hasta más mínimo detalle. Y el Reinegan también. Está increíble la verdad. Y también la cicatriz de su cara. También está sumamente bien esculpida. La manga rajada con las sobras que quedaron. El brazo de Obito también está sencillamente genial. La insignia de la Uchiha está bien pintada. El guante también me gustó. Bastante guante. Está bien muy buen esculpido. Está bien hecho. Se le nota también como que estuviera cosido el guante. Esas pequeñas texturas que tiene. También me gustaron bastante. Se agradece que Banpresto esté prestando más atención a otros personajes del mundo de Naruto. Ya que el mundo de Naruto tiene un millón de personajes interesantes. La verdad. Y obviamente está más que recomendadísima la figura. Si eres fan de Naruto no te puede faltar en tu colección. Como dije la figura está realmente muy bien hecha. Bien esculpida. Y merece muchísimo la pena. Lo que dije anteriormente acerca del pedestal. Que eso que sostiene la parte de abajo de la ropa de Obito. Yo pienso que está de más. Ese palo, ese soporte. Yo pienso que está de más. Porque no es una parte tan floja. No es una parte que sea muy blanda la verdad. Para requerir un soporte. Pero eso por coleccionistas. Espero que les haya gustado la figura de Obito Uchiha. Y no olviden coleccionistas compartir este video para que lleguen a más personas. Suscribirse y darle like. Que eso me ayuda bastante la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos. Adiós amigos. Gracias.